Voy a crear un archivo nuevo a partir de plantillas Archivo nuevo Plantillas en Office Online Office Online que es un sitio donde hay plantillas ¿Vale? Pero como este es el 2003 Ya todavía hay Ya se encontró el resultado, si es que no hemos buscado nada ¿De qué queremos la plantilla? Una factura Y ahí tienes control de compra-venta Queja de reparación, pedido de compra Cotiación de precios Poco hay ya Poco hay ¿Por qué? Porque el 2003 tiene más años ya que Pero bueno, por usarla Descargar Aceptar Sí, descargar Guarda Ya está Si le doy aquí a este archivo Se me abre una plantilla y solo tengo que rellenar Nombre Vamos a poner aquí Pepito Pérez Y ya está Y ya está Y todo esto, mira Todo esto viene ya hecho ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Otra plantilla Yo lo tenía hasta abierta aquí No, vamos a poner Cumpleaños En plantillas En plantillas Esto en vez de hacer te lo baja, ¿no? Aprende a... ¿A qué? A utilizar Bueno Para unas prisas Me he metido otra vez ¿Por qué? A ver A ver si le ha conocido a tu madre Ah ¿Qué más duele? Estoy muy 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 cerca, ¿no? Descargar Descargar Plantillita Guardar ¿Cuándo lo imprime? Lo puedes doblar Te sale ya Lo doblas por aquí Y lo doblas por aquí Ah, que eso es Claro Pero aquí podrás modificar la fecha, ¿no? Sí, aquí ya Modifica lo que tú quieres Y ya está Mira tú que brigería Pero la gente se dedica La gente que está aburrida, ¿o qué? Sí Bastante